Max Payne ha vuelto con su tercera entrega Después de muchos años ausente para delentar a los fans de los juegos de disparos Max ha envejecido y en este juego le veremos tocar fondo En esta ocasión con Rockstar Studios al cargo Veamos como le ha sentado el tiempo a nuestro viejo amigo Han pasado 8 años y en Max Payne 3 nos encontraremos a un protagonista totalmente abatido por su pasado Que solo encuentra refugio en la bebida Ha decidido olvidarlo todo y dedicarse a la vigilancia privada en Sao Paulo como guardaespaldas Pero descubrirá que este trabajo no es tan fácil como le prometieron Ya que en la ciudad de Brasil las bandas criminales, la corrupción y los secuestros de personas de poder Están a la orden del día y conseguirán sacar a flote el antiguo Max y más cabreado que nunca De esta manera nos encontramos ante un buen argumento con muchos nudos que iremos desatando Y como es habitual en la saga, con una gran narrativa de muchos recursos cinematográficos Que nos mantiene enganchados a la historia Sobre todo haciendo hincapié en la personalidad de Max y su nueva vida Pero perdiendo el estilo de cómic de las anteriores entregas La narrativa es sin duda uno de los puntos fuertes del juego Y causante de que no nos aburramos ni un segundo y pensemos que el juego es repetitivo Pero hay otros factores que hacen de Max Payne 3 un juego realmente entretenido Por ejemplo, jugaremos capítulos pasados de la historia de Max para atar cabos También se implementan en los niveles muchas situaciones espectaculares O vídeos repentinos en medio de la acción Pero no nos equivoquemos Aquí hemos venido a pegar tiros Y nunca fue tan divertido Dentro de un género sobreexplotado El señor Payne demuestra que sigue siendo uno de los reyes Con su jugabilidad clásica pero adaptada a los nuevos tiempos El Bullet Time como estandarte Y una destacable inteligencia artificial enemiga Este Max Payne 3 Se siente muy fresco y directo Siempre destacando por su variedad de armas Y su utilidad según la situación Podremos portar dos armas de una mano Y combinarlas a la vez O portar un auxiliar de tipo fusil o escopeta Que ocupe las dos manos Pero que deberemos tirar Si queremos usar cualquier otra cosa Podremos coger munición y nuevas armas de enemigos abatidos Así como encontrar las distintas partes Que forman las potentes armas doradas De hecho, los niveles serán explorables una vez seguros Para encontrar estas armas Así como los calmantes que nos recuperarán la vida O una serie de pistas repartidas en cada nivel Será muy importante el uso de coberturas Y movernos bien Ya que los enemigos nos rodearán con frecuencia Podremos hacer uso de nuestro limitado tiempo bala Para correr más riesgos Así como lanzarnos de lado o frontalmente E intentar matar a tantos como nos deje nuestra habilidad Cuando un enemigo nos resta una vida Tendremos una última oportunidad de vengarnos Y si conseguimos dispararle antes de caer al suelo Lo mataremos de un solo tiro Aunque perdiendo dicha vida Y cuando abatamos al último enemigo de una zona Podremos deleitarnos con el seguimiento de la bala Y agujerearlo violentamente Max Payne 3 es un juego de retos Habrá varios niveles de dificultad Y posibilidad de configurar la mira de apuntado como libre Automática o semi Y de ello dependerán varios logros o trofeos conseguidos También disponemos de muchos contadores internos Que contabilizan nuestras agallas o bajas conseguidas de diversas formas En el modo arcade también podremos jugar Por obtener la mejor puntuación Y competir en rankings online Incluso en el minuto de Nueva York Se nos propondrá superar las distintas zonas de enemigos En solo un minuto Como novedad Tenemos un modo online En el que Rockstar estrena los sistemas de clanes Pudiendo formar parte de uno O fundarlo Previo registro en su web El sistema usado no es nuevo Personalización de personajes Subir de nivel E ir desbloqueando elementos y modos Destacando todos contra todos O las guerras entre dos bandos Así como partidas de novatos o expertos Lo innovador es el potenciador Que activa el tiempo bala en tiempo real Que solo afecta a los jugadores cercanos Gráficamente Max Payne 3 es casi perfecto Con unos escenarios muy realistas y detallados Destacando las favelas Y un gran acabado de texturas y luces Encontramos pequeños fallos de diálogos O carga de niveles que no empañan la experiencia Aunque tendremos que dejarnos los ojos Para leer los textos Y esto es casi lo peor del juego Por lo que habríamos agradecido Un doblaje al español La ambientación es perfecta Y realmente creemos estar en Brasil y sus barrios A lo que ayuda enormemente El trabajo sonoro y diálogos brasileños La música acompaña bien Y con algunos temas destacables Max Payne 3 es un gran juego de acción Bajo la firma de Rockstar Que pone un acabado casi perfecto A todos sus apartados Para lo que pretende ofrecer es sobresaliente Un clásico juego de disparos directo Y espectacular Donde los amantes de lo arcade Sabrán sacarle muchas horas Más allá de los 10 del modo historia Y engancharse a un multijugador planeado Para tener vida durante mucho tiempo Pero este concepto No atrapará a todo el mundo Y no serán pocos Los que sientan que el juego es solo cubrirse Y activar el tiempo bala Y disparar una y otra vez P.E.K.A. de simple y poco original Lo que es su punto fuerte Y débil a la vez Aún así es digno de admirar el empeño de Rockstar Por intentar crear variedad en los niveles Y un atractivo hilo argumental Y un atractivo hilo argumental Y a ti Y un atractivo hilo differente Y una moda